de Cabildo Abierto, hablando de Manini Ríos y recién decíamos también de estos últimos minutos la nueva información es que baja esa candidatura y estamos en contacto telefónico con Guillermo Domenech, senador electo de Cabildo Abierto. Buenos días, Domenech, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, decíamos en estos minutos entonces hizo público que Manini Ríos se baja de la candidatura a la Intendencia de Montevideo. Bueno, en realidad no ha habido ningún pronunciamiento formal en ese sentido, sino que lo que sucede es que un miembro de la coalición se niega a acompañar esa candidatura, entonces dentro de la coalición esa candidatura es inviable. Entonces lo que corresponde ahora es que dentro de la coalición los líderes políticos que la están conduciendo, que todos sabemos que son el doctor Lacalle, el presidente electo, el doctor Sanguinetti, el economista Talvi, y por cierto Guido Manini, y los miembros de los restantes partidos, se reúnan y barajen alguna otra posibilidad en materia de candidatura. Bueno, Guillermo, para ustedes es claro que la coalición, digamos, en Montevideo tiene que concertar, como dice el presidente Lacalle, y presentarse bajo un limo lema, y ante la candidatura, perdón, ante la negativa del Partido Colorado de utilizar el lema Cabildo Abierto, entonces el nombre de Manini para ustedes queda descartado, ¿no se van a cortar y presentar solo la candidatura? No es la intención nuestra, nuestra intención es trabajar dentro de la coalición, y agotar las posibilidades dentro de la coalición. Bien, llegaron a un acuerdo entonces, pero Domenech, no con el lema del Partido Independiente, eso no es lo que quiere Cabildo Abierto. Bueno, miren, nosotros no nos negamos a nada, nosotros no vetamos el lema Partido Independiente, no le puedo negar, pero para nosotros sería más cómodo presentarnos con otro lema. ¿Partido de la gente? No, o Partido Nacional, porque no también. No Partido Colorado. Pero ¿habría coincidencias en poder presentarse bajo el lema Partido Nacional siendo mayoritario, que era un poco la primera reticencia que existía, no ir con ninguno de los partidos mayoritarios? No, pero nosotros no teníamos esa resistencia. O sea, estamos hablando de hipótesis, porque le voy a hacer frango que no nos hemos reunido en Cabildo Abierto para definir una posición a seguir, pero bueno, dentro de todas las alternativas que se ofrecen, nosotros vamos a tratar de resolverlo dentro de la coalición como corresponde, de acuerdo a lo que tenemos convenido. ¿Pero no tenían una reunión planteada justamente para hoy por ese tema? Bueno, no, no, no. Bien. No, algunas fuentes lo decían así. Domenet, ¿hay posibilidades entonces también de que Cabildo Abierto impulse a Isher Monovic como candidato? A Isher Monovic, perdón. Cabildo Abierto no trató esa candidatura. Ahora, si usted me dice en lo personal, yo en lo personal no tendría ningún inconveniente que fuera nuevamente el candidato de una coalición. Así que, bueno, eso es una posibilidad. Pero bueno, veamos, porque para llegar a buen término en este tema se necesita, en lugar de desgrimir diversas posiciones públicamente, hacerlo reservadamente y no manosear nombres ni crear falsas expectativas. Pero lo que sí me parece importante es decirle a la población que desde Cabildo Abierto existe el ánimo de encontrar una solución dentro de la coalición. ¿Se pidió que no se presente Talvi para que también se bajara Manini? No, no, no. Nosotros no hicimos ningún planteamiento en ese sentido. Guillermo, las conversaciones con el Partido Colorado hasta ahora se han dado más con Sanguinetti que con Talvi por algo en especial. No, mire, eso sucede porque el peso del doctor Sanguinetti desde el punto de vista político es incuestionable, ¿no? Está bien, pero el candidato del partido fue Talvi, tiene mayoría en la convención, tiene mayoría en el SEM, tiene mayoría en el Parlamento. Puede ser, pero como operador político el doctor Sanguinetti es más que un peso pesado, Por eso le pregunto, justamente por eso te preguntaba Guillermo, quería saber si realmente lo consideran un interlocutor válido o más válido que el propio Talvi. No, yo no diría más válido porque tampoco quiero entrar a una calificación de ese sentido, pero que no se puede eludir en el Partido Colorado la importancia del doctor Sanguinetti y yo creo que es incuestionable, ¿no? Bien, Guillermo Domenech, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, el agradecido soy yo. Hasta luego, buena jornada. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Presenta previsión. Súmese a la mayoría. Afílíese por el 0881-60. Me quedé pensando en Novi, que estuvo cinco años diciendo que se juntaran todos para votar juntos y no que no hubiera problema en ese sentido. Y ahora lo quieren ir a buscar para que fuera el candidato. Vamos a ver qué pasa. Vamos a decir cómo está el tiempo. 21 grados la temperatura actual, 22 la máxima, 17 la mínima. Y así ven que está mucho más despejado y soleado que como arrancó la mañana. Parece que esas nubes que parecían lluvia no. Para mañana martes tampoco. Sube la temperatura, 28 la máxima, 14 la mínima. Muy soleado para el miércoles, sí llegarían esas lluvias. Con 28 y 20 de máxima y mínima, vuelve a bajar un poco la temperatura para el jueves, pero sale el sol. 23 la máxima, 19 la mínima. Nos vamos a una tanda. Al regreso venimos con Fede Huizán para hablar de fútbol y hablar, bueno, de este preolímpico de la selección uruguaya. Tiene que dar explicaciones. Bueno, estaba, pero dijo que íbamos a ganar por varios goles. ¿A Bolivia? Sí. Bueno, tiene que dar explicaciones entonces. ¿O no? Yo qué sé. Varios goles. ¿Se la jugó? Se la jugó. Bueno, esto y mucho más. Vamos a hablar con Fede Huizán después de la tanda.